Y a propósito de todo lo que haces, estamos aquí en tu taller. En mi taller. Estás reactivando esto que lo habías dejado por ahí quizás un poco, pero... Sí, estoy otra vez... Bueno, a mí el tema del reciclaje de ropa, de pintar, de trabajar con jeans y eso, me encanta. Lo hice mucho, lo hice mucho en la pandemia. Se murió mi mamá, como que esa parte creativa, como que no sé por qué, pero se murió. Y me agarraron también otros compromisos de trabajo y lo dejé muy stand-by. Estabas pasando un proceso también. Estaba pasando un proceso y en el verano me metí a este taller y era como una bodega. Y dije, no, no, este lugar era hermoso, así que... Nada, estoy volviendo a pintar, estoy volviendo a que este lugar sea mi sitio. ¿Dónde la gente puede encontrar esto? ¿Aprovechemos? Pueden encontrarme en Laura María... Déjame ver, mi mentalidad es muy frágil. Laura María Chile. En Laura María Chile pueden encontrar mi Instagram, ahí estoy contestando. Pueden hacerme pedidos, pueden decirme, oye, me gusta esto y podemos hacer algo parecido, inspirado en... Y además, bueno, también hacemos con unas amigas que son diseñadoras, también hacemos venta de ropa sustentable, a veces cuando hay tiempo hacemos lives y vendemos ahí en vivo la ropa y eso. También estás con otro proyecto que es con Manada Gótica, ¿no? Ah, Manada Gótica, sí. Manada Gótica, primero. Animalitos. Animalitos. Por eso te digo, yo hago lo que a mí me gusta y bueno, un programa que sale por TBR. También tenemos nuestro canal de YouTube que es Manada Gótica con K, oficial. Para que ahí se conecten harto porque nos habían hackeado nuestra cuenta y volvimos a... Tenemos muy pocos seguidores, así que para que se pongan ahí nos ayuden. Es un programa maravilloso, Manada Gótica es un programa increíble. Primero que lo hacemos con un grupo que somos todos muy, muy amigos. Y segundo que promovemos la tenencia responsable de mascotas, panoramas que tú puedes hacer que son pet friendly o que no dañan a los animales. Este, bueno, trabajamos con veterinarios, ¿cachai? Es un trabajo, es un programa de entretención, de educación, de emoción también. Mostramos historias de quizá gente que adoptó mascotas y que le ha cambiado su vida. Este, así que... Podría abrirle a propósito de las mascotas para que entre porque está llorando porque las tenemos ahí afuera y es como están hablando de nosotros. Ellas son dueñas de casa. Abril, ella es la más, ella es mi viejita que es la más mamona. Abril, ven. Ahí está Abril. Venga acá. Como que están hablando de aquí de nosotros y no... Sí, esta es mi viejují. Ella es como la que manda acá, ¿cierto? Di algo, para tiempo. Ya lo dije todo desde la fuera. Ya dije todo. Ya ladré todo lo que tenía que ladrar. Oye, Laura y ella.